A analizar ciertos hechos que habían sucedido en el clásico del astillero y que no fueron informados por el árbitro, pero que ahora como hoy es muy común las redes sociales tienen de todo y en base de que ahí demostraban que podía haber alguna infracción ya no normal y corriente, entonces se abrió este expediente, se pidió la presencia del árbitro y del comisario del partido, los mismos que se ratificaron esos informes y indicaron que ellos por su posición y por estar dedicados a controlar otras partes del escenario no pudieron observar los hechos publicados por las redes sociales. Se obtuvo el video del partido donde se demuestra que aparentemente hay unas infracciones cometidas por dos jugadores de Barcelona, por lo tanto se ha procedido como exige el reglamento ya de investigación cerrar ese expediente y abrir un expediente de juzgamiento y como nos exige no solo nuestros estatutos y reglamentos sino la constitución mismo en este caso de que siempre hay que dar el derecho a la defensa y convocarles a los dos jugadores para que tengan y puedan ejercer ese derecho. Se habla del respaldo de ustedes en Google Televisión, el Canal de los Derechos, pero decía el abogado Reynoso, por ejemplo, que se han basado en redes sociales. Y que no hubo certificación del video oficial. No, no, bueno, yo creo que el video es oficial. Hemos solicitado por el camino que es, nos ha llegado, es uno. Y más, de acuerdo al contrato, que entiendo es muy similar al que tuvo Voltiví con la Federación en su momento, es transmisión exclusiva. Por lo tanto, lo único que puede tener, y vimos que es de corrido, no es saltado, entonces, necesariamente. Pero, independiente de eso, el reglamento y este tipo de infracciones nos permite utilizar las redes sociales, recortes de prensa y todo lo demás. Todo eso. Ya digo, además de este dato, veríamos que si hay unas infracciones, hemos llamado a los posibles infractores para que ellos aporten y también, si es que en el caso, puedan ejercer, ya digo, su defensa. Licenciado.